Es de último momento la información, trascendió hace pocos minutos, por lo menos en los diarios y a nivel nacional, murió el ex intendente de Pinamar, Roberto Porretti, a los 55 años, y todo indica, por lo menos las primeras informaciones, que estaba haciendo un ejercicio de amnén o una pileta. Diego Uribe es colega, periodista de Pinamar 24. Feliz día, Diego. ¿Cómo te va? Feliz día. Acá estamos trabajando. Trabajando como corresponde. Miguel, ¿qué información nos ha sorprendido? Primero que una persona muy joven, y después la forma en la que nos dicen ha perdido la vida. Diego, ¿qué información tenés vos? 65 años, Roberto Porretti nació en el 59, hoy va a practicar, empezó a hacer unos cursos de natación. Una persona que luego que se alejó de la política se dedicó mucho a hacer deporte. Empezó a hacer un curso, hacen un cambio de turnos a las 9 y media de la mañana, donde él empieza el ejercicio con total normalidad, buen humor, como siempre dicen sus compañeros de natación. Se sumarge y vieron un movimiento que llamó la atención. Avisan a los guardavidas, lo sacan de la pileta, le hacen RCP, ve que tenía mucha sangre en la nariz y no lo pudieron reanimar. Viene la ambulancia, tiempo récord, un servicio de ambulancia privada, y bueno, ahí es donde contactan el fallecimiento de Roberto Martín Porretti, el ex intendente de Pinamar. Diego, ¿era un ejercicio de amnea, o sea, de contener la respiración debajo del agua? Claro, exactamente, así fue. Ese fue el ejercicio donde tenían que tener tanto tiempo, bueno, no tengo especificaciones del curso que estaba haciendo Roberto, pero sí es exactamente lo que decía, estaba haciendo un ejercicio de amnea, contener el aire, sumergirse, y ahí es donde dicen, a priori, un ACV o un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Sí. En estos momentos están haciendo la autopsia en el Hospital de Pinamar. Increíble. Diego, te mandamos un gran abrazo, que termines bien tu día, cuando haya más información nos volvemos a comunicar, ¿sí? Gracias infinita por esta comunicación para nada, nos ha sorprendido muchísimo la información. Te mandamos un gran abrazo. Abrazo grande, que terminemos bien el día todos. Abrazo. Diego Uribe, periodista de Pinamar 24, sobre la muerte del ex intendente de Pinamar, Roberto Porrete, insistimos en un ejercicio de amnea en una pileta allí en la ciudad balnearia.